Para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada Carrió. Sí, señor Presidente, yo no voy a hablar en nombre de mi bloque ni en el mío propio, voy a hablar en nombre de mi padre. Porque me parece que si yo estoy sentada, aún siendo la peor de todas, que lo reconozco en este recinto, es gracias a mi padre y gracias a Raúl Alfonsín. Yo lo conocí teniendo 9, 10 años, es una relación familiar y personal de muchísimos años, fui su hija rebelde, o sea que del amor pasábamos al odio y él decía yo me arreglo con la nena y después no se arreglaba con la nena porque era inarreglable la nena, pero bueno. Bueno, fueron años de mucho afecto, de mucho afecto esa interna del 72 cuando se escuchaba por la radio, no había televisión, donde se perdió la interna pero se ganó el partido donde Alfonsín disputa el liderazgo con Balbina, quien también yo había visto en mi casa y a Frondizi, bueno, en realidad los vi a todos. Pero esa amistad de muchísimos años, antes y después de su presidencia, yo quiero decir que mi familia no tuvo un solo cargo durante el gobierno de Alfonsín, ni siquiera el cargo que me ofrecieron a mí en el INTE binacional no lo aceptamos. Se trató solo de amigos, de fundadores del movimiento de renovación y cambio sin aditamentos, con una amistad enorme y con un cariño enorme entre los dos. A veces me odiaba, a veces me abrazaba, pero finalmente estuvimos todos juntos con Marcelo, con Jesús, con todos los que fueron hijos de él el día de su muerte y la verdad que su mano era lo más tierno que había en política en la Argentina. Él te pasaba la mano, te daba la mano, o sea, a un hombre, a un político, etcétera, y te enternecía, es algo que la política, esa empatía la ha perdido bastante. Y también reconozco lo que dijo Amadeo, reconozco lo que dijo Amadeo porque Antonio Cafiero fue un hombre muy importante para la etapa de transición democrática en la Argentina, era como un pater en el propio peronismo, también tuvimos una larga relación personal con él y con sus hijos, me tocó trabajar con los dos en la convención constituyente, y realmente era un hombre de bien que jugaba el mismo partido de la democracia de la República. Yo a veces cuando veo lo que sucede o sucedió en los últimos 15 años, digo qué distinto que era todo en aquel 1994, aún en la confrontación directa, qué distinto que era todo, y ennoblece a los hombres. Tengo derecho a hablar porque soy la peor miembro de esta Cámara. Diputada. Pero hoy se cumplen 25 años de primera disidencia, que es cuando voté en contra del Pacto de Olivos. Y sabe una cosa, el que estaba atrás mío era Alfonsín, cubriéndome las espaldas, y yo eso se lo reconozco. Gracias, señora diputada.